Hoy vamos a presenciar el gran concierto que armamos para el Bicentenario. Esta es una orquesta que trabaja por proyecto. El proyecto del Bicentenario fue lo que teníamos para trabajar aprovechando el Bicentenario de la Independencia. Así que el repertorio que vamos a escuchar esta noche está referido a tango y folclore específicamente. Con Gaby trabajamos para crear esta orquesta, que es una orquesta por proyecto, lo cual es bastante innovador porque no es una orquesta que ensaya siempre, sino que nosotros lo que hacemos es, con todas las más de 10 orquestas que funcionan en el municipio de los programas, como decía Gaby, Chazarreta, el Bicentenario, el de provincia y el nuestro, que tiene 5 orquestas ya, vamos a ver si también abrimos algunas más. Elegimos los chicos que están más avanzados, que vienen estudiando, les damos el material, que en esta oportunidad es todo repertorio argentino, tango, folclore, también hay otra música popular, también argentina, como vamos mechando bastante música, y con 3 ensayos, y lo que van a ver es el producto de 3 ensayos y los que los chicos estudiaron con sus orquestas, con sus maestros en cada lugar, y vienen acá y se juntan por proyecto, para hacer la música. Yo estoy hace un año y medio, interpreto del bombo y del tambor. Un poco nervioso, a mí ya es la segunda vez que estoy en la sinfónica, y si pasa este año, ya hace 3 años que vengo a la orquesta. Y la verdad, me sienta muy bien tocar, y tengo la misma cantidad de años que él, y voy a tocar la caja china, y el triángulo que la mayoría de canciones van a ser del triángulo. Pero la verdad me sienta muy bien, porque creo que es como mi quinto por ahí concierto, contando todos en total, y la verdad se sienta muy bien. Son entre 60 y 70 chicos que se convocaron de las distintas orquestas, y hablamos de todo, es una orquesta sinfónica, o sea, desde toda la familia de acuerdas, violín, viola, chelo y contrabajo, flautas, clarinetes, trombón, el set de percusión. Para los chicos es una experiencia inolvidable poder tocar en el teatro más importante de la ciudad. Para el Bicentenario, para una fecha patria, realmente están como muy convulsionados. Venimos, como dijo Pablo, compartiendo estos tres ensayos. Esto también nos abre la posibilidad de conocerse, de hacerse amigos. Para ellos eso es muy importante. Así que nosotros estamos felices de poder tener esta participación de los chicos, de las familias. Bueno, queremos seguir creciendo con el programa. Se pueden inscribir en la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de San Martín, en el tercer piso, o en el Facebook que tenemos de las orquestas, que es Orquestas San Martín, y ahí nos pueden encontrar e ir siguiendo toda nuestra actividad.